¿Listo? Leti Leti, ¿estás ahí? Está bien, pero muy confianza, mi hermoso, este Es hermoso, mi hermosa A ver Eso A ver Muchas ropas, mi amor De las ropas, les quiero ver A ver A ver A ver No sé quién le está bailando, quién está afuera ¿Sí? Sí, lo que estás viendo es para afuera, está afuera ¡Fuera! Están viendo unas palomas ¿Cuáles palomas? Sí, lo que le tienes que estar viendo las palomas Estoy bailando a ti Sí ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Son unos colegios inocentes! Te la creíste es broma, mi amor Sí A mí me bajan las palomitas, ¿no? Ajá Me he visto muchos animalitos Sí Sí Con permiso, patrón Gordo ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas cuando me estoy divirtiendo, hombre? Vete a tu celda Vete un minutico, patrón, que tengo algo importante que decirle Básale, a ver ¿Qué patrón? Sólo tengo un dato Ya sé quién le robó la carneta ¿Quién fue el idiota que se estrenó a robarme, gordo? Danilo El pajarero ¿Sabes otra cosa? Ese pajarero ya está muerto, ¿no está listo? ¿Y qué estás esperando? ¡Hale! Hace el trabajo El machista del patrón que yo con gusto se lo traigo en una bandera Pero usted tiene un acuerdo con el director de la cárcel Y mire, mientras la fiscalía está aquí No puede haber bonques, y mucho menos un muerto Porque nos lo cagamos nosotros, patrón A mí no se tiene razón ahora Pero yo no respondo por la muerte natural, es verdad ¿Entonces qué, patrón? ¿Prosado de una? Algo que tengas que hacer Pero acuérdate, tienes 36 horas La medianoche pasaba mañana, se van los de la fiscalía Así que quiero que desaparezcas a ese vato Y quiero que paras por suicidio ¿Entendiste? Te entendí, patrón, me quedó claro Permiso ¿Y tú, mi reina, qué? ¿Por qué traes esa cara de tristeza? Ni que el problema hubiera sido tranquilo, ¿eh? No, simplemente no entiendo porque todo tiene que ser a las malas No, yo tampoco, porque son unos brutos ha de ser ¿Verdad? ¿Qué me lo dices? ¿Qué me lo dices? ¿Qué me lo dices porque está tan muerta encima? Ay, mi reina Usted tan bonita y metiéndose en cosas tan feas Que interesa ese fondo Están con premios Y que te sigo puedes No entiendo, intento Estoy bien, estoy bien Tengo que encontrar ¡Vete, Daniel, te tienes que ir, te van a matar! ¡No! ¡Aló! ¡Madame, necesito que me ayudes! Leti, ¿qué pasa? ¡Tranquilízate! ¿Qué? ¿Haciendo consultas a la madrugada, madame? ¿Le tiene que esperar una hora decente? No, Pacho, no se podía. Estoy mal comido, mal dormido, mal todo. Le voy a buscar un trabajo decente, un trabajo con horario de oficina, por lo menos. Ah, sí. ¿Puedo pensar entonces? Sí. Tienes que tratar de olvidarte de lo que pensaste. No puedo, madame. Me van a matar, no puedo. Yo no me puedo ir a dormir sin hacer nada. Nosotros tampoco vamos a poder hacer mucho. Madame, por favor. No, tú tienes que interceder. ¿Yo? ¿Yo por aquí? Yo con los policías. Y lo que él dice es ley. No, pero es que no es justo, no tiene derecho. Entonces pongamos a estómulos de la policía. ¿Para meter a Ulises en la cárcel? Mi amor, ya Ulises está en la cárcel. Y te advierto una cosa. Cualquier cosa que hagamos, tú y yo nos ponen la mira de Ulises. Y hacer algo en contra de él significa irse a ir a ir. Y cuéntame, ¿quién es el dichoso banilo? Es otro preso. Le dicen el pajarero y siempre que estoy con Ulises él está ahí. Y camina por ahí, le da a comer a sus palomas y me mira. Me mira mucho. ¿Te enamoraste? ¿No? No, claro que no. Pero a la iglesia se ve que el tipo le cae bien. Mi amor, ¿tú quieres meter en problemas con Ulises? No, no. Pero es que todo el mundo sabe lo que le va a hacer a Danilo. Y nosotros también sabemos y nadie va a mover un dedo por él. Leti, esto ocurre todos los días. ¿Qué pasa es que tú te la pasas en las nubes? Ay, yo estoy pensando... Ay, ¿piensas? Sí, 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 a pesar del sueño estoy pensando. Ah. Pensando que usted con ese don de gente, con esas dotes, con esa belleza que tiene, con esa inteligencia, con esa suspicacia, usted podría ir a hablar con Andilo y convencerle. Pacho, vaya a sacar el carro. Leti, mira, yo tengo una cita hoy con Ulises y voy a tratar de tocar el tema. Ay, gracias. No, 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 no me agradezcas nada porque no te estoy prometiendo nada, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo termine el plazo? Eh, dije, eran 36 horas, que termina en la noche. La lástima no ayuda para nada. La lástima no sirve, Pacho. Leti, Leti, Leti. A ver, nosotros no tenemos la culpa de lo que le está pasando a Darío, ¿verdad? Ma'am, sí tenemos la culpa, porque nosotros sabemos lo que le van a hacer y lo vamos a dejar ahí para que Ulises lo mate. Ay, por favor, no podemos al menos contar a mí. Ah, ¿quieres ir a decírselo? Perfecto. Yo te voy a conseguir la oportunidad de verlo. Me hago desde tu punto de vista, porque no asumimos que estás una última visita a Danilo, o sea, que ese último momento de él sea feliz, sea sublime, ya. Esta niña no va a abrir la boca para que la mate. Leti, mi amor, yo no quiero problemas, ni tampoco quiero heroínas. Si tú se lo dices, yo no te puedo asegurar que tú salgas viva de la cárcel. Es que, bueno, sí, 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 quiero ver a Danilo, al menos eso. Vaya, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos ha servido cuidarlas tanto para que vayan y se metan en la boca del lodo? Hay mujeres tan fuertes. ¿Qué te consiguió el permiso? Yo sabía. Sí, mi amor, pero no son buenas noticias y no quiero que te ilusiones. Mira, vas a ir a darle la despedida a Danilo, pero te quiero advertir que para ti va a ser una tortura. Ni se te ocurra contarle a ese muchacho que tiene los minutos contados. No quiero que vayas a llegar allá ni llorando, ni nada por el estudio. Vas a ir, vas a dar tu servicio y te vas. Antes de que la gente de Ulises se encargue. ¿Ahora no está siendo un poco dura? Dura no, realista. Mira, mi amor, lo que quiero explicar es que no te puedes poner a ocupar con tu luz de estandolamiento. Yo no puedo entrar, ni nadie puede salir. Por algo le decir a ese penal el reino de Ulises. ¿Me explico? En eso, mamá, tienen toda la razón. Hay más de ochenta hombres que están custodiando Ulises allá. Es una casa de máxima seguridad. Mejor dicho, aquí, pues, el rey de allá hace lo que se le da la gana, pero ni siquiera él puede salir de esa casa. Ojo, ojo con el resultado muerto, pero a mí la boca. ¿Ves? ¿No te conviene hacerte la aerolínea? 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 Gracias.